Si usted extraña el tuya mía, te la presto, acaricia, la besa, la pipa, pepo, puu. ¡Qué bonito! Como le decía el perro, me refiero al fútbol, pues ponga atención porque las grandes jugadas continúan en qué importa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es una cancha? ¿Cómo no? Claro que es una cancha. ¿Es una cancha? Sí, miren ustedes, el control, la técnica, el manejo. ¡Ay! ¡Ah, salí! Lo que yo no sabía es que había bolas cuadradas, pero mira, dice Iniesta que sí, ¡goo! ¡Qué barbaridad! Oye, debería jugar en el América. Juega, solo que ahorita con el paro anda desempleado y anda descargando camiones, es lo que hay. Bueno, lo malo es que luego por eso llegan las cosas maltratadas a los hospitales, ¿no? ¿Nos quejamos del material? Ah, sí, igualito está ahorita el secretario de Salud con el presupuesto para el COVID, ¿no? ¡Ay, güey! Yo creo que en realidad se estaba como que robando el camión, pero después de esas dominadas, pues con qué cara lo detienes, ¿no? ¡Sí! ¡Muy bien! Dejas que se lo lleven. De hecho, yo no había visto una jugarreta tan hábil desde 1990 con el Fobapro, ¿se acuerdan? ¡Ah! Desde entonces, sí. Eso sí que es pensar fuera de la caja, fuera de la caja, fuera de la caja. ¡Sí! Fuera de la caja. Y luego creo que se echó una venezolana, ¿no? ¿Cuál es esa? ¡Su novia! ¡Ah! ¡La novia venezolana! ¡Ah!